para que Astano vuelva a construir barcos. 15.000 era la cifra clave y ya se ha superado. Rumbo 21, la entidad que lucha por la reapertura de Astano, ha logrado la cantidad necesaria para poder presentar en el Parlamento Gallego una iniciativa legislativa popular en defensa de la reactivación del antiguo astillero. Aún así, la Comisión Promotora ha solicitado a la Junta Electoral una prórroga de un mes para superar ampliamente la cifra legal que establece la ley, contemplando que una parte de las firmas puedan ser desestimadas. Ya tenemos constatados los datos de la primera entrega, que fueron 10.800 firmas, que hay un número de ellas que al final el censo electoral las invalida. Pues por gente que ha afirmado que no es de la Comunidad de Galicia, gente que ha tenido defectos en la numeración de su DNI, o gente que por su gran voluntad para que Astano vuelva a ser lo que en su tiempo fue, pues ha firmado dos veces. Entonces necesitamos, para cumplimentar y estar tranquilos con las 15.000, recoger un mínimo de 15.800. Esperan que les concedan el plazo, pues alegan que durante las elecciones al Parlamento Europeo no recopilaron firmas para que no le situaran afín a ningún partido y que el mes de agosto es bastante inactivo. Si todo sigue su curso, esperan que el debate sea antes de Navidad, con lo que, para que cuando España presida la Unión Europea, se pueda discutir y reunir la negociación. Es de esperar que se debata justo antes de Navidad, es decir, dentro de este año, lo cual significa que estaría todo el trabajo hecho aquí en Galicia para que el señor Rodríguez Zapatero, nuestro presidente, cuando afronte la presidencia de la Unión Europea tenga en su mano, pues, los argumentos como para poder intentar discutir e intentar la renegociación del tema en la comunidad. Esta tarde enterraron en Cariño en la parroquia de Apedra al patrón del barco hermanos Landrove, que este barco, como se llaman todos ustedes, naufragaba en la pasada madrugada. Andrés Landrove era enterrado, como decimos, esta tarde en la parroquia de Apedra, un entierro multitudinario y las banderas del municipio de Cariño ondean a media hasta. Nadie se explica qué pudo haber pasado para que un barco nuevo con el mar en calma escorase y volcase en menos de tres minutos. La Comisión Permanente de Accidentes Marítimos del Ministerio de Fomento está haciéndose cargo de esta investigación. Mañana se van a desplazar hasta Ferrol dos investigadores y los seis tripulantes que han sobrevivido a este naufragio también tendrán que prestar declaración mañana en Capitanía Marítima, donde se encuentra el barco hermanos Landrove con la quilla al sol por prueba emergiendo en aguas del puerto exterior ferrolano de Caneliñas. Los trabajos para reflotarlo se van a prolongar previsiblemente hasta la jornada del viernes para poder seguir investigando. Se abre una primera hipótesis de lo que pudo haber pasado. Quizás una mala estiva en la carga del buque pudo propiciar que escorase sobrepasando límite de estabilidad, aunque al momento todo son posibilidades que deberá estudiar, como decimos, esa Comisión Permanente de Accidentes Marítimos del Ministerio de Fomento. Cambiamos al asunto. Hoy en nuestra sección del Concello Informa les vamos a hablar del amplio programa de actividades culturales de las cuales van a poder disfrutar los vecinos de Ferrol durante este mes de septiembre. O Concello de Ferrol aposta pola creación na programación cultural para setembro, un mes de transición cara a autónomo que o goberno local quere posicionar a Ferrol como cidade de creación máis alo de mero foco de atención cultural. Así poderemos asistir a estreada curta-metraxe a nena que tiña unha xoa orella do cineasta local Rubén Coca, a de Glass City, a última producción da Compañía Teatro do Noroeste. Sen esquecernos do ciclo de teatro afeccionado Domingos a Escena no Centro Cívico de Caranza e a Residencia Artística do Centro Coreográfico Galego no Centro Cultural Torrente Ballester con ensaios abertos a cidadanía. Son algúns dos principais reclamos do cartel cultural da cidade en setembro. A arte desplazarase a Rúas de Canido a través do proxeto Asmelinas vais a dirección do pintor Eduardo Hermida repetindo así a exitosa experiencia de hai un ano e continuarase coa actuación da banda de música de Ferrol polos distintos barrios da cidade. Meteo Galicia, como sempre, nos ofrece la tradición del tiempo para mañana. En el día de mañana tendremos cielos con predominio de nubes de tipo medio y alto y nubes de evolución diurna en las comarcas montañosas. Las temperaturas se recuperarán tras el descenso de la jornada anterior. Los vientos, por su parte, soplarán del nordés. En Ferrol tendremos predominio del cielo con nubes de tipo alto, temperaturas mínimas sin cambios implicativos y más y más en moderado ascenso. El viento soplará moderado del nordés durante toda la jornada. Y antes de recordar en titulares lo más destacado del día, darles cuenta de una detención realizada por agentes de la Guardia Civil. Han detenido a un hombre de 55 años, vecino de Ferrol, como supuesto autor de un delito de falsificación de documento público y venta de tabaco de contrabando. Este hombre regentaba un establecimiento de ultramarinos y los agentes de la Guardia Civil, que ya llevaban un tiempo investigando esta situación, han incautado más de 1.700 cajetillas de tabaco de distintas marcas que carecían de los precintos reglamentarios y otras 140 con sellos falsificados. El hombre ya ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol y responsables de la investigación han destacado que también los compradores de este tabaco son infractores y podrían enfrentarse a una multa de cerca de 600 euros. Ahora sin titulares, lo más destacado del día de esta jornada de miércoles. A finales de este año comenzarán las obras de rehabilitación del Ateneo. La inversión supera el millón de euros y la empresa tendrá 18 meses para ejecutar las mejoras. Mañana regresan a las aulas los niños de infantil y primaria a la vuelta al cole. Suponen un deus en bolso para los padres de más de 145 euros. El campo de fútbol de Neda ya cuenta con nuevo césped de hierba artificial. Próximamente se instalará también la iluminación que permitirá jugar más horas al día. Con lo más destacado del día en titulares hemos puesto ya el puntifinal de este tiempo de información. Regresamos mañana, ya lo saben, a las 9 de la noche aquí en Canal 31. Muy buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!